Hola, soy María Torres Quevedo, ingeniera de Montes y funcionaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Mi trabajo es el de Subdirectora Adjunta de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. Somos un equipazo de 70 personas. Mi tarea es coordinar las distintas áreas y ayudar a que el equipo funcione. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Montes por invitarme a compartir mi experiencia con motivo del 8M. Ojalá tengamos muchas más mujeres en esta y en otras ingenierías. Yo además animo a las jóvenes ingenieras con vocación de servicio público que se planteen prepararse oposiciones. En los últimos años se han incorporado a la Administración muchas mujeres con enorme talento y capacidad y tenemos mucho que aportar. ¡Feliz Día de la Mujer!